Hola a todos. ¿Podrían escribir en el chat si me escuchan y si me ven? Perfecto, muchas gracias. Empecemos. Bienvenidos a todos a este webinario del arte de la gestión de evaluación. Yo soy María Copochesco y estoy en la República de Moldovia. En Europa, el este. Me emociona mucho ver todos los participantes de todo el mundo. Está muy padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y el tema de hoy es el arte de la gestión de evaluación, el ingrediente secreto para una evaluación exitosa. Hoy tenemos un excelente ponente que es Tessy Chavaras Kazamba. Pero antes quisiera explicarles cómo funciona esta plataforma virtual de VoiceBoxer. Verán que abajo pueden cambiar el idioma y seleccionar el idioma de su preferencia. Tenemos inglés, en donde podrán escuchar el idioma original. Tienen también interpretación en español, en francés y en ruso. Justo abajo de la pantalla donde ven idioma, ahí pueden escoger su idioma de preferencia. El segundo punto, por favor, escriban todos sus comentarios, preguntas e ideas en el chat box. Después de la presentación de Tessy, tendremos tiempo para responder a sus preguntas. Pero les suplicamos que las escriban en el chat box para responder al final de la presentación. Rápidamente, quisiera hablarles del camino que Evalued Task Force 3 ha trabajado. Fue lanzado oficialmente en 2015 durante el segundo foro de evaluación global en Nepal. Y a principios de 2016, Task Force 3 empezó a trabajar con varias organizaciones y organizamos dos conferencias virtuales. En diciembre de 2016 y en noviembre de 2017. El primer webinario fue en octubre de 2017. Podrán encontrar las grabaciones de todos nuestros eventos en nuestro sitio web en inglés y con las interpretaciones en ruso, francés y español. Ahí lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Quisiera también mencionar un poco sobre nuestros participantes. Tenemos 233 participantes registrados de todo el mundo. Aquí pueden ver el mapa de nuestros participantes registrados, lo cual está genial. La edad promedio de nuestros participantes es de 36 años. Y en promedio tienen una experiencia de 3.5 años en evaluación. Un 13% de nuestros participantes son estudiantes y 76% de nuestros participantes tienen la evaluación como un enfoque principal de sus estudios o de su trabajo. Y 40% de nuestros participantes son miembros BOPER, voluntarios. Como verán, tenemos muchos participantes. Y ahora quisiera presentarles a Tessy Zavaras-Katzamba, CEO de Encombas, una empresa de 17 años de edad y especialicia en evaluación, aprendizaje, liderazgo y desarrollo organizacional. Ella tiene 30 años de experiencia en planeación, evaluación y desarrollo organizacional. Ha llevado a cabo evaluaciones internacionales y de gran escala, entregándolas en diferentes aspectos de evaluación y abogando por la evaluación a nivel global. Ella es miembro fundadora de Eval Partners y fue expresidente electa de la Asociación de Evaluación Americana para el 2018. Si hay problemas técnicos, si no me escuchan o no me ven bien, por favor escribenlo en el chatbox o si tienen problemas técnicos, también en el chatbox. Les recomiendo que utilicen Google Chrome porque Google Chrome es mucho más amigable para esta plataforma y no tendrán ningún problema. Y ahora le daré la palabra a nuestra presentadora, Tessy Katzamba. Tiene la palabra. Muchas gracias por esta presentación. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Algo que no mencionó mi compañera, pero que sí me gustaría mencionar es que yo doy este curso de gestión de evaluación en el Instituto de Evaluadores. Lo hago sobre todo durante invierno en línea, hago en la mañana y en la tarde para cubrir todos los usos horarios. También lo hago presencial en el Instituto de Evaluadores. Uno se llevará a cabo en febrero en Washington DC y el segundo se llevará a cabo también en Washington DC, pero en el mes de julio. Bueno, claro que hay muchos otros cursos que ofrecen el Instituto de Evaluación y este es solo uno de ellos. Y bueno, empezaré ahora a hablar de la importancia de la gestión de evaluación y lo importante que es desarrollar habilidades para tener una evaluación exitosa. Y bueno, para empezar quisiera mencionar qué queremos decir con una evaluación exitosa. Les invito a escribir en el chat box, desde su punto de vista, su experiencia y su visión, qué significa una evaluación exitosa. ¿Cuáles son las características de una evaluación exitosa? Por favor, escriban sus comentarios en el chat box. Gracias. Josh nos está mencionando algo de una aplicación en el iPhone que podríamos utilizar. Muy bien. Involucrar a las personas, sí. Proverle al cliente lo que necesita. Eso es una buena evaluación. Ayudar a hacer buenas decisiones. Participación, orientadas a los resultados, definir éxito, tener más recursos, resultados honestos, un presupuesto adecuado, claro que sí. Una evaluación comprensiva, integral para los resultados, tener un evaluador externo, inclusión. Valorar diferentes opiniones, ver cómo los clientes utilizan estos resultados en sus estrategias, métodos participativos. Perfecto. Muy buenas ideas. A ver que también lo hice yo. Esto viene de mi último curso de gestión de evaluación en línea y los participantes de este curso mencionaron esto. Que sea relevante, vinculada al propósito, que sea imparcial, credible, que los evaluadores mantengan su independencia, que haya una participación profunda de los participantes y de las partes interesadas, hacer buenas preguntas, un proceso transparente, los resultados en la evaluación y que se utilicen en las decisiones. Y cuáles son las acciones que se necesitan para encontrar y llegar a estos resultados exitosos. Una vez más les pido que escriban sus comentarios sobre cuáles son las acciones que se deben de llevar a cabo o cuáles son los ingredientes importantes para llegar a estos resultados deseados de una evaluación exitosa. Bueno, déjenme decirles qué dijeron los participantes. Metodología, muy bien. ¿Cuáles son los factores que llegan a estos, a la excelencia de evaluación? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a eso? Tener habilidades técnicas, ser sistemáticos, tener la cultura, tener la experiencia de los evaluadores, entender el contexto, tener buenas referencias. Exactamente todo eso. Definir la transparencia. Esto fue lo que dijeron los últimos participantes en el curso. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes acaban de decir? Que se necesita un interés. Que necesitamos un gerente, que podamos responder al diseño. Que el equipo de evaluación tenga buenas habilidades, que sea un plan realístico, para que puedan participar de manera apropiada. Que el equipo y el gerente de evaluación involucren y que habiliten un entendimiento mutuo. Ver los recursos adecuados. Y este último comentario de Lisbeth me gusta mucho poder incorporar toda la información y tener tiempo suficiente para entender lo que significa esta información. Tener un sesgo limitado en el grupo de trabajo y tener buena comunicación y un reporte sencillo y claro. Entonces, quisiera darles este panorama general de lo que buscamos, porque eso tiene que contribuir la gestión de evaluación. Eso es lo que nos va a ayudar a tener una evaluación exitosa. Una gestión de evaluación excelente en mi punto de vista, y resumiendo lo que tenemos que hacer, es realmente enfocarnos en la evaluación, involucrar a las personas y que nos lleve a resultados. Enfoquemos a las personas en resultados. Pero cada uno de estos conceptos tiene sus propios componentes. ¿A qué nos referimos entonces con el enfoque? En una evaluación, el gerente de evaluación debe poder enfocarse en diferentes áreas. No estoy empezando con la metodología por algo. Primero tenemos que ver la información específica de los clientes, porque es un contrato. Alguien les ha pedido a ustedes que les den, que les proveen un servicio de alta calidad. Entonces, tenemos que conocer la cultura, el contexto, el lenguaje de nuestro cliente. Por ejemplo, en una encuesta es, ¿qué tan efectiva fue esta intervención? Bueno, ¿qué significa esta palabra de efectivo para el cliente? Por ejemplo, si es asegurarnos incorporar todas las voces, ¿qué significan todas las voces? ¿Qué significa incorporar? Y, bueno, también tienen que tener el enfoque en el diseño de la evaluación y la metodología. Y también tienen que enfocarse en las dinámicas de poder. Y esto lo separo de la información específica del cliente, porque aunque la política no sea tan fuerte, hay información específica del cliente que debemos entender de antemano. Por ejemplo, aunque la gente utilice diferentes términos, en la ONU escuchamos de un gerente de evaluación que habla de un comité directivo. Bueno, en el gobierno estadounidense no saben lo que es un comité directivo, porque ellos hablan de un grupo de planeación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los términos. A eso me refiero con las dinámicas de poder, las diferentes perspectivas que hay que tomar en cuenta en el enfoque. También hay que pensar en el acceso al proyecto y a los beneficios del proyecto o de intervención, el acceso a la evaluación. Y aunque las personas digan estas palabras, nos gustaría escuchar diferentes perspectivas. Esto también significa dinero, muchas veces, para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, cuestiones de discapacidad, de distancia o de gente que necesita manutención. Hay que pensar en todas estas cuestiones. Y como gerente, esto está en su plato. Y ustedes como gerentes deben de balancearlo y negociarlo de la mejor manera posible. También tenemos dinámicas de equipo y dinámicas personales. Puede que trabajen solos, entonces esto depende si tienen un equipo o no. Y si no tienen un equipo, hay dinámicas personales entre tú y entre las otras personas dentro de la gestión y administración de la evaluación. Entonces, todo esto tienen que tenerlo muy presente si ustedes son los gerentes de la evaluación. Y tienen que dar a entender su conocimiento en cada área. Hablemos ahora de las personas. Muchas veces cuando hablamos de las personas, pensamos en los participantes, en los beneficiados. Pero como gerente de evaluación, hay otro tipo de grupos que están involucrados. Muchas veces el supervisor y el financiador son el mismo, pero otras veces no. Entonces, el gerente de evaluación tiene que entender esas diferencias. Puede haber un comité directivo, un grupo de planeación. Tal vez no es un grupo, es una persona. Y tal vez tengan un grupo de referencia distinto que viene de otras partes de la organización o del programa. Diferentes partes interesadas que se juntan para darles algún consejo o algún comentario, pero que no tienen control en sí de la evaluación. Pueden también tener un grupo técnico de evaluadores, un grupo de expertos que está viendo su evaluación. Aquí pueden tener un evaluador meta, pero depende del tamaño de la evaluación. Una pieza clave para entender todo esto es quiénes son los jugadores principales, las partes interesadas, antes de trabajar con ellos. Porque una vez que lo entiendan, podrán planear cómo involucrar a cada uno de ellos. Y pongámonos nuestra gorra de gerente y recuerden que la evaluación cuesta dinero. Entonces, cómo organizan esta participación es crucial y tendrá implicaciones en su metodología. Entonces, no pueden ser puristas con la metodología, porque hay muchas otras cuestiones. Cuando hablamos de resultados, hablamos en tres niveles identificados aquí. Primer nivel, los datos, la información. Ustedes tienen la información en sus manos, tienen que asegurarse de que sea credible, de que pueda ser utilizada. Como alguien lo dijo anteriormente en el chat, es muy importante hacer esto de manera triangular. No solo hacerlo en la propuesta, sino triangularlo y cómo lo van a hacer. El segundo nivel de resultados es el involucramiento, la participación. Tenemos que involucrar el corazón y la mente de las personas dentro de la evaluación. Y como gerente de evaluación, tienen que ver ese resultado en el proceso de la evaluación. Y por último, tenemos una pieza muy importante que es el uso, la utilidad. Una vez que tengamos el proceso de los resultados y la información, tienen que ver de qué manera se usa toda la información. Entonces, tienen que enfocarse, tienen que involucrar a las personas y tienen que encaminarse hacia los resultados. ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son las competencias y habilidades que necesitan, aparte de hablar estrictamente de las metodologías? ¿Qué es lo que debe hacer un gerente de evaluación? Yo diría que un gerente de evaluación deben de existir en tres niveles diferentes. Tal vez ustedes encuentren más niveles, pero el de hasta abajo tenemos la metodología de tuercas y tornillos, la metodología y la práctica, lo que dice el contrato, lo que tiene que hacer la evaluación y cómo todo se integra en la metodología, o también cómo se le llama la pista de baile. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El segundo nivel, el del medio, como gerentes, tienen que entender todas las relaciones, todos los procesos que hay que administrar, los plazos, el calendario, y realmente estar viendo hacia abajo, ver qué es lo que está pasando en la evaluación y ver dónde es donde me necesitan para habilitar las conversaciones correctas para que las cosas sigan adelante o desbloquear alguna cuestión. Como gerente, nadie les dice qué hacer, tiene que ser su iniciativa y ustedes tienen que recordarles a los demás lo que deben de hacer. Y el nivel de hasta arriba es la autoreflexión. Ustedes son parte de la intervención y tienen que entender eso, tienen que ver cómo usar sus fortalezas. En cuanto a las tuercas y tornillos, es los requerimientos del contrato, el plazo, el presupuesto, el nivel de esfuerzo, los entregables, qué va a ser la evaluación. El segundo nivel, las personas, poder negociar. Y aquí quisiera hablarles de un concepto que aprendí leyendo un libro que se llama Flawless Consulting, consultoría perfecta, que es una visión muy vieja, pero hay un concepto que me llamó mucho la atención. Es el concepto de tener conversaciones de recontrato. Entonces, no se impacienten si las personas les dicen, bueno, no se puede hacer como lo acordamos, porque siempre va a pasar. En muchas partes de nuestra vida, incluyendo en nuestras relaciones personales, ocurre este tipo de cosas. Entonces, surgen cosas que no habíamos pensado en el camino, o tal vez alguien de su equipo tiene que irse y ya no podrá participar de la misma manera como lo habían planeado. Muchas otras cosas que pueden suceder. Aquí la norma es tener conversaciones del contrato una y otra vez. Y un área bastante grande son los startups, el arranque. ¿Cómo se van a alinear las cosas? Hay un dicho popular que un griego, que dice, el principio es la mitad de todo. Entonces, la mitad del trabajo ya está en el principio. Y habilitar ese arranque y pensar en todas las conversaciones que deben ocurrir y que van a ocurrir es muy importante. Y claro, comunicación también. Y en el tercer nivel de autorreflexión, me gustaría decir lo siguiente, porque es muy importante. Pueden leer una lista de verificación. Por ejemplo, ¿qué es una buena comunicación en un trabajo de evaluación? Bueno, hay que informar a las personas, hay que demostrar. Hay buenas prácticas, pero aquí en la autorreflexión es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y esto quiere decir que vas a manifestar la excelencia de manera distinta, aunque haya un estándar. Por ejemplo, digamos que escribes muy bien y eres muy organizado y tienes muy bien tus registros, pero no te sientes cómodo hablar en público. Y se te traba la lengua y después dices, ¡ay, yo hubiera dicho esto de otra manera! Estas son estas fortalezas que debes de entender. Por ejemplo, si escribes bien, puedes escribir muy buenos mails para resumir lo que sucede en una semana y tener una matriz de todos los acuerdos y ver cuáles son las acciones que siguen. Todo eso hay que compartirlo. Y eso es una fortaleza que estás poniendo en luz a todos. Por ejemplo, una persona que tiene mejores interacciones con las personas que puede entender de dónde vienen las... cuáles son las dudas, de dónde vienen las personas, de dónde vienen esas dudas. Entonces, entiendan sus fortalezas y verán que, por ejemplo, el email de alguien no será tan bueno como el tuyo que escribes también. Entonces, hay que pensar en todas estas habilidades y competencias para pensar en tus propias fortalezas. Y utilizar otras maneras también. Por ejemplo, si no eres tan organizado, utiliza listas de verificación. Hay muchos ejemplos de estos en el Internet. Entonces, utilicen estas herramientas externas, utilicen personas o gente con quien han hablado o quien puedan tener una conversación para pensar en ustedes. Porque entre más se cuiden ustedes mismos y piensen en cómo ustedes van a ser exitosos, todo el proyecto será más exitoso. ¿Y qué sucede cuando nos adentramos en una gestión de evaluación exitosa? Bueno, cuando utilizamos la pieza de enfoque y realmente nos enfocamos en estas áreas, traemos un sistema de pensamiento y vemos cómo las diferentes partes del sistema se involucran dentro y fuera de evaluación. Vemos diferentes perspectivas y vemos algunas interacciones y accesos que tienen las personas. Les ayuda a reconocer diferentes cuestiones o problemas y les ayuda a ser más productivos. Cuando se enfocan en las personas y tienen éxito en involucrar la mente y el corazón de las personas, eso hace que su grupo de trabajo reduzca su estrés y que pueda interactuar de manera productiva. Y cuando se enfocan ustedes en los resultados, están administrando ustedes mismos de manera eficaz y están potenciando los esfuerzos que están haciendo las personas hacia un objetivo común. Y sobre todo, se salen ustedes del camino. Déjenme darles un ejemplo. Hace algunos años tuvimos que evaluar un sistema Country Responsive Information que se podía telecargar para que los países pudieran rastrear actividades en varios sectores. Y costó 1.5 millones a la organización para desarrollar este sistema. Y después del segundo año hubo críticas. la agencia de la ONU ya no tenía tanto dinero, ya no había recursos y había rumores de que esta evaluación era demasiado cara y que debía parar. Pero como saben, la ONU está comprometida a la evaluación. Siguieron adelante y el Comité de Evaluación esperaba decir también que era demasiado cara. Pero nos dieron el contrato a nosotros y nos dimos cuenta que parte de lo que pasaba era un debate dentro de la organización. Y la pregunta que yo le hice a mi equipo es ¿cómo me salgo del camino? ¿Cómo les ayudo a ellos a enfocarse en lo que tienen que hacer y utilizar su información para decidir cómo comportarse? Entonces recopilamos la información y en la fase de análisis de datos pudimos ver que alrededor de 20 países utilizaban el sistema pero eran países que no tenían acceso a los recursos. Entonces aquí el sistema no era perfecto porque los países lo seguían utilizando. Entonces pudimos tomar esta información y enseñárselas. Les decimos 20 países lo están utilizando ustedes están comprometidos con apoyarlos entonces nosotros no vamos a tomar la decisión si es caro o no. Ustedes tienen que hacerlo pero esta es la situación esto es lo que está ocurriendo. Entonces al darle este espacio de decisión a la organización fue muy importante y es parte del gerente de evaluación hacerlo porque entre más pueden habilitar la comunicación entre esas personas más fácil es para ustedes salirse del camino. muy bien ahora hagamos aplicaciones ¿qué sucede cuando involucramos a las personas en la gestión de evaluación? en las reuniones de arranque son las primeras reuniones con el cliente con el grupo de trabajo esbozamos lo que va a suceder en la evaluación es una reunión de arranque y ¿cuáles son los objetivos de esta reunión? me gustaría que escribieran en el chat ¿cuáles son los objetivos de esta reunión de arranque? ¿cómo la ven ustedes? ¿ustedes son los gerentes? tal vez se están aconsejando el gerente muy bien aclarar las expectativas entender el propósito de la evaluación entender los factores quienes están involucrados entender el objetivo entender cuáles son los objetivos para una evaluación exitosa objetivos propósitos involucrar a todos preguntar desde las expectativas muy bien hay cosas importantes también por ejemplo cuando se van a reunir el alcance cómo se utilizan los resultados tener estándares éticos muy altos para tener perdón es una pregunta responderé al final entonces los objetivos de esta reunión de arranque cuando vemos todas estas piezas yo dividiría los objetivos en dos los tácticos de los cuales ya mencionamos que es aclarar el propósito estar de acuerdo en los roles acordar los plazos y el plan y también tenemos objetivos estratégicos y con esto ya entramos al desarrollo importante para el éxito de la evaluación queremos una visión en conjunta para el éxito queremos crear un compromiso mutuo para el uso de esta evaluación y cómo van a trabajar en conjunto y también van a recibir consejos bastante útiles se sorprenderían de los buenos consejos que nos dan siempre y cuando preguntamos o lo pidamos cuando hay una evaluación muy grande muy importante que tengo que hacer yo pregunto ¿qué me aconsejas para que sea exitosa? tú sabes qué está sucediendo aquí ¿cuáles son los pros los contras? pero creo que aunque seas el gerente siempre es una buena pregunta hacerla si eres parte del equipo de trabajo pregúntasela a tu gerente y esto te dará una nueva perspectiva del proyecto porque estás haciendo una evaluación pero esta es la parte de diseño técnico entonces hay que prestarle atención a estos dos rubros de objetivos porque pueden entrar a lo táctico diciendo ok ¿cuál es el propósito? es este y al mismo tiempo ver que es una relación entonces ahí pueden preguntar a la organización háblame de tu organización ahora imagínense que si teníamos una evaluación exitosa le preguntan a la persona de la organización ¿cómo se ven en dos años? ¿cómo se ven a futuro? como lo que acabamos de hacer hoy si queremos una evaluación exitosa esto es lo que hay que hacer como gerente si queremos una evaluación exitosa ¿qué es lo que debemos de hacer para trabajar juntos? tú eres mi cliente yo soy tu evaluador ¿qué necesitamos para tener éxito los dos? y es importante pensar en esos niveles ahora planeación y administración de una participación importante aquí hablamos de la participación significativa ¿qué es lo que ustedes piensan que deberíamos hacer para tener una participación significativa? por favor escriban sus ideas en el chat muy bien muy bien considerar el contexto cultural y variabilidad intercultural el nivel de participación e influencia de cada parte interesante tener referencias para cada equipo pensar en el número de personas que tienen que involucrarse en el diseño juntarse para explicar los diferentes objetivos de la evaluación muy bien todas estas cuestiones son importantes justo como hoy esta plataforma hablando de participación esta plataforma nos da ciertos límites yo no les puedo hablar a ustedes entonces tengo que hablar tengo que pensar en cómo son ustedes en vez de sólo presentarles algo yo tengo que pensar en lo que ustedes necesitan ¿no? no queremos llegar ahí y escupir palabras sin más sino que queremos tener una participación significativa con las personas muy bien el presupuesto es crítico claro que sí como gerente una parte del cerebro siempre va a estar pensando en el presupuesto eso es crítico y yo propongo pensar en lo siguiente la estructura de la participación cuando nos juntamos por ejemplo contar historias explorar valores y perspectivas en este mundo imperfecto mundo internacional puede ser a través de un chat y es lo que estoy tratando de hacer tratar de entender sus perspectivas y sus visiones en el chat para tener un diálogo en este corto periodo de tiempo y visión de eso hablamos de la excelencia de la evaluación alinear las cosas todos los puntos que mencionamos tienen que estar alineados hacia ese propósito algo muy importante en la participación es enfocarse en las preguntas cuando hacen buenas preguntas cambia todo anteriormente uno de los primeros gerentes del banco mundial Steve Denton escribió un libro sobre esto y él creó un concepto que es la pregunta Springboard la pregunta trampolín esta pregunta que les va a ayudar a saltar hacia el futuro y eso le ayudó a Tim para que el banco mundial tuviera excelentes evaluaciones Tim llegó al comité y les contó historias de 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 cómo se llevó a cabo las negociaciones con el gobierno para tener un acuerdo exitoso sobre la salud que era muy importante entonces llegaron al sitio web y ahí encontraron qué tenían que preguntarle para tener una negociación exitosa y la pregunta es esta imagínense que cada vez que hay gerentes que entran a un sitio web y encuentran lo que necesitan y se empoderan y se liberan para ser exitosos imagínense las excelentes evaluaciones que tendríamos y eso fue lo que le abrió los ojos al banco mundial para darle ese empoderamiento a los gerentes entonces recuerden hacer preguntas importantes significativas para que las personas compartan con ustedes sus perspectivas su creatividad su imaginación su visión y esta es una parte muy importante en el gerente de evaluación y para tener una participación significativa interpretación colaborativa de información esto se puede ver como recopilación de información porque ustedes tienen que responsabilizarse del análisis de datos que es parte de la recopilación de información y es una actividad de interpretación y los participantes ahora pueden interactuar con su propia información eso es significativo porque están aprendiendo de su propio sistema al participar en su evaluación pensar en ustedes mismos como un facilitador neutral de este proceso podrán aprender muchísimo de estas conversaciones sí chero concuerdo contigo también se trata de sensibilidad de género normas culturales poner atención a las discapacidades otras cuestiones políticas étnicas y realmente puedes asesinar o matar la participación si no te das cuenta de esto puedes hacerle mucho daño si no tomas en cuenta esto y esto nos remonta a la importancia del balcón de autoreflexión al nivel de autoreflexión y de autogerenciarse para poner atención en todo el proceso muchas personas creen que es participatorio porque ya trabajamos en un grupo de trabajo y tiene hay un piso abierto para preguntas pero sabemos que cuando hay una discusión plenaria muchos extrovertidos son los que hablan todos los demás escuchan o simplemente no quieren participar por miedo entonces todos sabemos que hay diferentes maneras quien hace la pregunta situaciones informales para reducir estrés pequeños grupos en muchos casos utilizar el arte u otras maneras simplemente o simplemente utilizar tecnología hay que ser creativos para tener una participación significativa y bueno como gerentes de evaluación lo que realmente quieres es soltar esa energía esa fuerza que trae tu equipo con la metodología de excelencia y quieres conectarlo con lo que pide el cliente con lo que te dice el cliente y sobre todo asegurarte de hacerlo con integridad y ética a un alto nivel del proceso y a un nivel inmediato ya que tienes que administrar todos estos detalles como gerente de evaluación quisiera concluir con una historia de una evaluación que hicimos yo era jefa de equipo hace dos años para ONU mujeres el reporte el informe está disponible en línea está en línea todo fue la evaluación de la arquitectura regional del banco mundial una estructura bastante nacional como se manifesta en los países nuestro cliente fue la oficina de evaluación y ellos estaban muy involucrados muy apasionados querían que realmente fuera una evaluación exitosa y nos dijeron que había cansancio sin embargo que tenían muchas preocupaciones y mucha ansiedad de lo que pasaría si nos involucráramos en esta evaluación y se sorprendieron mucho cuando vieron cómo nosotros cambiamos las cosas cómo nosotros lidiamos con el grupo de referencia cómo hablábamos con la gerencia senior y todo fue gracias a este componente de involucramiento y de enfoque tenemos buenas metodologías como saben los que ya me conocen saben que apoyo y me apasiona mucho los enfoques de apreciación pero entonces se trató mucho del tipo de preguntas que hacíamos y eso nos permitió que tuviéramos éxito seguro otros grupos hubieran hecho un excelente trabajo con excelente metodología y llevando a cabo entrevistas en el campo etcétera sin embargo en esta situación nos enfocamos más en de esta otra manera y si van el reporte el informe podrán ver una tabla que se llama polaridad de análisis que dividimos en dos esta tabla había dos voces muy fuertes que se oponían una voz decía sobre todo los que llevaban más tiempo decían somos feministas apasionadas que hemos llevado a uno mujeres a ser una agencia mucho más activa y luego tenemos otro otro grupo que no concordamos con ellos que es que hablan de cumplimiento y conformidad y luego tenemos otro grupo un tercer grupo que quiere que esta organización sea exitosa que pueda administrar proyectos que pueda ser de confianza y responsable que tenga grandes portafolios y gran influencia y los que llevan más tiempo ahí no saben cómo hacer que estos proyectos se implementen entonces este análisis de polaridad nos ayudó a reorganizarnos y a decirles ustedes tienen de todo tienen gente apasionada gente con profundidad con conocimiento con el entendimiento ético que entiende de lo que se trata y también tenemos gerentes fortalecidos empoderados que les ayudará a administrar proyectos para llevar la agencia a un siguiente nivel entonces en vez de discutir y oponerse es cómo utilizar todas estas habilidades y cómo compartirlas para tener un exitoso proyecto de evaluación porque uno sin el otro no podrían tener éxito se necesitan para tener una mayor influencia y esta fue la manera que nosotros hicimos para salirnos del camino y tener una evaluación exitosa hay también muchas otras herramientas gracias por escucharnos ahora daremos pie a preguntas y comentarios muchas gracias Tessy por esta presentación tan interactiva y práctica tenemos muchas preguntas me gustaría escoger las más importantes para nuestros participantes de latinoamérica voy a leerlos en voz alta y luego les haré copia en el chat primera pregunta cuando están en un papel de apoyo como un joven evaluador con un equipo cuáles son las estrategias para desarrollar las habilidades de gerente de evaluación segundo ¿qué tecnología está disponible para administrar la evaluación y si tiene alguna experiencia personal y tercera pregunta mencionaste que mencionaste un libro que te impactó mucho que fue muy interesante para ti que otra bibliografía nos aconseja le regreso el micrófono a tesis muchas muchas gracias por las preguntas y por escribir algunas preguntas aquí en el chat a ver en cuanto a los jóvenes evaluadores quisiera empezar por esa pregunta yo soy fanática de un enfoque de liderazgo y de desarrollo administrativo tuve un profesor en harvard cuando él desarrolló esta metodología y me parece que ha hecho un excelente trabajo pero en este enfoque no hay líderes hay solo acciones del liderazgo no hay líderes entonces aunque sean evaluadores jóvenes y alguien tenga la responsabilidad de administrar de la evaluación ustedes pueden involucrarse en un papel de liderazgo pueden hacer acciones líderes sin ser ustedes líderes solo llevar a cabo acciones de liderazgo esto significa ustedes mismos llevarse a ese lugar y preguntarse qué está sucediendo aquí qué está pasando con esta relación qué podemos mejorar para tener mejores resultados si trabajamos juntos habrá también oportunidades en donde se sientan incómodos entonces ahí paran y pregúntense por qué me sienten incómodo antes de reaccionar estas son prácticas con una mentalidad integral positiva que pueden hacer los jóvenes evaluadores otra manera de involucrar a los jóvenes evaluadores casi siempre los gerentes de evaluación agradecen mucho tener a los jóvenes dentro de una evaluación alguien que les diga yo voy a llevar el sistema de plan de monitoreo para la evaluación o yo voy a hacer este rastreo con detalles y cuando toman esas iniciativas ustedes son parte ya de la gestión de la administración porque por su iniciativa y por ser proactivos tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades como gerente de evaluación muchas veces también creemos que no nos autorizan a hacer ciertas cosas pero sí díganle al gerente yo realmente quiero desarrollar mis habilidades en la gestión de evaluación y me gustaría ayudarle con esto esto y esto o dígame usted en qué puedo hacer para tener más involucramiento y más participación en cuanto a la tecnología ahí también nos gusta mucho tener el apoyo de los jóvenes evaluadores en cuanto a todo esto la tecnología sin embargo para mí excel ha sido la mejor herramienta puede utilizarse como base de datos entonces usamos mucho excel sé que otras personas utilizan otras herramientas y tengo una respuesta más general a esto porque ahorita no pienso en todo pero por ejemplo me viene a la mente un sistema que se llama travel y una que creo que está conectada ella podría sugerir otros programas que utilizamos o cualquier otra persona que esté aquí presente si tiene ideas de otros programas por favor escríbanos travel es una buena herramienta porque nos dice qué tareas hay quién está a cargo de qué tarea y nos da un informe de las tareas o también de cosas que hay que hacer como listas de verificación entonces es de bastante ayuda una vez más tiene que también adaptarse al equipo usted está diciendo aquí Open Project Asana estos son otros sistemas y si quieren podemos darle seguimiento a esto más adelante en cuanto a bibliografía hay muy buenos libros sobre la evaluación que habla de gestión de evaluación veo que Jim está en línea y él es coautor del libro Jim perdóname Bianca tal vez tú me puedes ayudar el libro que Jim coescribió con Michael Vendor es Real World Evaluation evaluación en el mundo real ese es un muy buen libro de ver qué es lo que puede ocurrir en una evaluación pero habla más de la evaluación en sí es bueno para que puedan entender las decisiones metodológicas pero como gerente de evaluación hay otras fuentes muy buenas que vienen de otros lugares por ejemplo Better Evaluation es un sitio web que tiene buenas herramientas varias ONGs internacionales el Banco Mundial la ONU tiene también lineamientos ONU Mujeres con la ayuda de Eval Partners y Eval Gender han escrito libros de gestión para incorporar la equidad de género entonces todos estos libros y guías y lineamientos les puede ayudar a pensar en los diferentes aspectos de la gestión de evaluación y también desarrollar un texto porque no hay una bibliografía que cubra todo esto pero me gustaría mencionar un libro del sistema de pensamiento Bianca te voy a pedir una vez más tu ayuda para el libro es de Bob Williams con Glenda Young me parece son dos libros de hecho del System Thinking y son muy buenos libros para como pensar en la evaluación de una perspectiva de gerencia muy bien Antonio te regreso el micrófono muchas gracias por tus respuestas podemos preguntarte una pregunta más hablaste de la planeación realística que como clave de una evaluación exitosa entonces quisiera que hablaras más de esta planeación realística hablando de planeación realista en el curso yo le pregunto a las personas cuánto tiempo tienen que tomarse para para la planeación los lineamientos que existen en diferentes manuales de diferentes organizaciones difiere muchísimo en algunos casos no es realista para nada un ejemplo de esta pregunta es qué tanto le tienes que dar tiempo al diseño a la implementación de una encuesta para cubrir 3.000 personas con una encuesta de 30 preguntas tienes que tener parámetros estos son los parámetros y cuando nos enfocamos en ello muchas veces la expectativa del cliente es que bueno tarda 3 o 4 semanas pero no no son 3 o 4 semanas aunque no tenga un texto o una herramienta yo les aliento no hacerlo siempre porque lo hagan una vez y tienen una noción clara si alguien les dice 3 semanas díganle a ver un segundo me va a tomar una semana por lo menos obtener la información para diseñarla tal vez más una semana luego tú me vas a dar retroalimentación la voy a revisar luego la tengo que probar nunca se salten esta etapa de prueba la prueba va a mejorar muchísimo la encuesta hagan esta etapa de prueba ahí ya son 3 semanas y luego tienen que dejarla abierta durante 2 semanas y tener una semana extra en caso de que no muchas personas respondieron que van a hacer y luego cuando tienen la información la tienen que analizar y revisar algunas cosas entonces necesitan por lo menos de 5 a 6 semanas o mejor 9 semanas si toman las piezas yo les sugiero en su evaluación que piensen de manera realista si es recopilación de información en Tanzania y tienen que viajar al norte del país les tomará un día un día entonces esas visitas les toman unos 3 días hay que ser realistas para tener un buen presupuesto una buena gestión de presupuestos es ser creativos también si Antonina te regreso la palabra muy bien muchas gracias por tus respuestas fueron muy prácticas y apreciamos mucho todo lo que nos acabas de decir desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para más preguntas quisiera agradecerle a Tessy por su presentación y también quisiera agradecer a Eval Partners y al liderazgo de Eval Youth a Bianca Montrose Morhead Mary Gervais y Khalil Vitar también a Task por 3 liderazgo con Josep Arevalo Sofía Esteves y Antonina Visco por sesgo gracias por organizar este webinario y por estar en este evento y a los otros miembros de Task por 3 Daniel Ducay Sana Ben Salem y Matt Haroon Gerardo Sánchez Sara Marshall Ana Erika Lareza y Kelsey Chola quienes ayudaron muchísimo en este evento y en todos los otros que hemos tenido muchas gracias por su ayuda y quisiera decirles que se mantengan al tanto hay más webinars de Eval Youth que se aproximen en un mes y medio habrá dos o tres más webinarios de Task 1 de Eval Youth entonces agréguenos a Facebook a Twitter escríbanos un mail evaluu.gmail.com y a través de estos medios recibirán actualizaciones de nuestros webinarios y también les voy a mandar un resumen a su mail de este webinario de lo que hablamos hoy y si tienen sugerencias para otros eventos a futuro escriban una vez más gracias a Tessica Zamba y gracias a los participantes de hoy y nos vemos la próxima vez hasta luego un saludo y un saludo